En mis cariños, pausa de mis alegrías, descanso de mis angustias, amor de todos mis días. Sanje que va por mis penas y anida en mi corazón, eres dueña de mis penas, razón de mis sin razón. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y vio mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, y quiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Por eso hoy quiero cantar, y gritar, y que te quiero, como mujer consentida, por eso alemo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con tu nietita mi alma, eres la quema que Dios, con mi tierra y mujer, para bien de mi vida. Por eso hoy quiero cantar, y gritar, y que te quiero, como mujer consentida. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres. Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y luego la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa